Para recapitular algunas de las voces que oímos ayer en nuestro segmento digital, voces que en realidad dan para indignarse, para escandalizarse, pero sobre todo para tomar conciencia de la forma en que algunos políticos, políticos ya electos, funcionarios, hay que decirlo así, funcionarios electos, se aprovechan de sus cargos para hacer favorcilios que puedan de pronto garantizar un caudal de votos hacia sus sucesores, designados, señalados. El caso ocurre en el departamento de Nariño y nos lo trae Paola Herrera. Pongan mucha atención a estos audios. Insisto, si quieren ver además una descripción de los audios, enciendan ya sus pantallas y busquen a Sigue la W en Digital a través de YouTube, porque estamos en vivo. Vamos a leer sus comentarios y vamos a hablar con el alcalde. Paola, vámonos a recapitular lo que ayer oímos y que es de verdad escandaloso. Sí, señor Juan Pablo, vamos en un momento a escuchar estos audios de nuevo en los que se escucha el primer mandatario del municipio de San Pablo, en Nariño, el señor Ricardo Gómez Lazo, ofrecer 176 lotes a habitantes del municipio a cambio de votar por los candidatos amigos, tanto para la gobernación de Nariño como para la alcaldía de ese municipio. Es importante también decir que esto se hizo en una reunión en donde el alcalde ofrece aparentemente los votos a través de un sorteo que se habría realizado justamente esta semana, el pasado miércoles 11 de octubre, y pues él dice que una vez las personas reciban el lote, van a tener que construir sus casas y después se les va a firmar una escritura, incluso habla que ya tiene permisos de planeación y demás para poder hacer la entrega de estos lotes. Nosotros hemos averiguado y además, Juan Pablo, esos lotes que el alcalde está ofreciendo, o pues que ofreció en estos audios, no son lotes para construir viviendas según el POT o el Plan de Ordenamiento Territorial de ese municipio, específicamente de esa región. Vamos entonces a escuchar de nuevo esos audios que les mostramos ayer y ya en minutos entonces tendremos la respuesta del alcalde. Escuchemos el primer audio. Acá hay 178 que estamos legalizando. Entonces ya ustedes tampoco construyen su casa, pueden hacer la gestión con el alcalde para que les dé la escritura. ¿Sí? Eso tiene un procedimiento, la señora Filena Narraez y la que agrada de sus pasos, pero es un rápido que se hace ya directamente. ¿Sí? Sí, sí. Espera, vamos a hacer un sorteo, ¿no? Yo creo que el mejor regalo de Navidad que es que no les puede dar a ustedes, ¿no? Es un buen regalo que les hago acá. Si Dios permite y estamos con salud, y aquí a unos dos años estoy... Me quiero lanzar a la cámara, puede ser. Pero la idea es que queden en manos de ustedes, y me alegra mucho ver a estos rostros acá de la gente. La entrega del primer documento, que es un alta, creo. Es decir, el sorteo lo hacemos. Si es partida de la próxima semana, por ahí el viernes, hacemos el sorteo. ¿Listo? Pues de eso se hace la carta. Entonces, hacemos el sorteo. Ahí está, entonces. Ciento setenta y pico lotes, ¿ah? Ciento setenta y seis. Y además, pues usted escuchó, Juan Pablo y Mauricio también, que ahí habla el señor de una persona que es la encargada... Una Milena, ¿no? ...de recibir los nombres y las listas y demás, Milena Narváez, que también dijimos ayer, pues que es una persona que no trabaja, que no tiene ningún vínculo con la alcaldía, y ahí, en cambio, sí se le ha visto participando activamente, incluso repartiendo publicidad del candidato a la alcaldía de ese municipio, el señor Oscar Muñoz. Vamos a escuchar de nuevo, entonces, Juan Pablo, ese audio que llama bastante la atención, en donde el alcalde aclara que esto es entre amigos y que hay que ayudar a los amigos. Escuchemos. Bueno, y algo que es como lo más a veces engorroso de esto y es que yo le subo aquí y les pido, pues saben que esto es de amigos. Cuando uno tiene la necesidad de acudir, de los amigos, ¿sí o no? Pues así también nos toca a nosotros. Ustedes somos amigos, ¿sí? Y en esta época, pues nosotros no podemos entrar directamente a decirles a ustedes cómo es la vuelta, porque nos ponemos en problemas. Pero esto es de amigos, tanto a nivel del municipio como a nivel del departamento. Entonces, por ejemplo, si tenemos un gobernador amigo, pues el gobernador también aporta aquí. Y si es un gobernador amigo, pues uno ya venga y se pone la orden y empezamos a trabajar en proyectos de invierno. A mí me interesa sacar estos de invierno y poder asignarles recursos, subsidios y demás que ofrezca el Estado. Y voy a estar ahí al frente. Si quiero seguir vigente en esto, tengo que hacer toda esta vuelta en nuestro camino y ayudarle al alcalde que sigue. Por eso necesitamos a alguien amigo, ¿sí o esto? Lo mismo es la gobernación. También nos toca estar ahora en la repartición del presupuesto de la gobernación. O sea, todo esto se va poniendo esfuerzos de amistades. Allí ya, yo no puedo ser más explícito allí porque... Tengo ríos, pero ahí está Roja, la espantileta, 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 la espantileta. Si tenemos un gobernador amigo, él también aporta aquí. Necesitamos a un alcalde amigo para que pueda seguir esto. Esto es una red de amigos, Paola. Por lo menos es lo que quiere hacer parecer el señor alcalde de San Pablo Nariño a la hora de hablar de esta particular propuesta de rifar unos lotes en zona rural del municipio, pero entre amigos, para que entre amigos nos apoyemos, Paola. Sí, Juan Pablo, y hay otro audio en donde, bueno, él dice además, ahí que no puede ser más explícito, pero pues ya nos queda claro cuál es la intención. Y en el otro audio además, que vamos a escuchar a continuación, se habla de la importancia de que la gente que reciba esos lotes vote en ese municipio. ¿Por qué? Si no estamos haciendo un tema de campaña, si no es un tema de campaña, ¿por qué se les pide a las personas que se van a inscribir en esa lista para el sorteo pues que voten ahí en San Pablo? Muy extraño eso. Escuchemos. Verán, una cosita que debe ser muy sincera es lo siguiente. Ya se subió un paquete de autorizaciones al sistema y ya arrojó que una señora vote. Entonces, no hay caso. Entonces, necesitamos gente que vote acá. Silencio. Ayúdanos. Sí. Nos escribe Lucas a través del chat del YouTube Live. Quiten esa pendejada de audios. Hablen más bien del jefe de seguridad de la vicepresidenta. Señor Lucas, si a usted le parece una pendejada, por no utilizar la expresión que usted tiene en el chat del YouTube Live, que es además ofensiva, una pendejada, que un alcalde de un municipio en Colombia esté feriando unos lotes para comprar votos, pues entonces creo que usted tiene una dimensión bastante distorsionada de lo que es lo moral y sobre todo lo que le hace daño a la democracia a este país. Toda la mañana, desde las 5 hasta las 12, hablamos del tema de Francia Márquez. Y creo que es hora también de hablar de otros temas. Si hemos de volver sobre el caso de Francia, lo haremos. Y Mauricio está investigando asuntos al respecto. Pero esto es muy grave. Porque además esto pasa en muchos lugares del país. Y aceptar eso o pensar que esto es una pendejada por no utilizar su expresión, creo que dista mucho de una persona que por lo menos valora los estándares éticos que se deberían tener a la hora de construir un país democrático realmente, que es en el que vivimos. Paola, ¿algo más respecto a estos audios o nos vamos con el alcalde? Sí. Un último audio, Juan Pablo, en donde se escucha a otra persona que está participando en esta reunión junto con la señora Milena y con el alcalde. Es un señor llamado Roger, quien hace una importante advertencia también, algo así como pilas que esto quede entre nosotros. Escuchemos. Vamos a poner una recomendación. Esto no lo vayan a estar comentando en los baños. Manténganla en reserva. Si de pronto van allá, no. ¿Ven a hacer un lote? Lote. Nada. Cerradito, cerradito. Pero sí queremos que todos ustedes, como por ejemplo, tienen amistades. Ojalá nos ayuden a hacer más. A los más suavos. A los más suavos. Porque del éxito de eso, también a ustedes se les va a dar lo dijo el señor alcalde, luego con apoyarlo, con el más apoyo en este momento. ¿Qué tal eso, ah? Del éxito de eso, depende. Paola, saludemos al alcalde, por favor. Pues está justamente con nosotros a esta hora el señor Ricardo Gómez Lazo, alcalde de San Pablo en Nariño. Buenas tardes, alcalde. Y por favor, explíquenos estos audios. Muy buenas tardes. Saludo cordial a la W, a Juan Pablo Calvasia, a las personas que están ahí en la mesa. Me gustaría primero, para poder aclarar toda esta situación, poner en contexto esto que se está hablando, de esta manera como lo está diciendo Calvasi, es que cualquier persona que escuche los audios, pues de manera desprevenida, obvio que sacará sus conclusiones como las ha sacado Juan Pablo Calvas. ¿Se dice que estoy equivocado en mis conclusiones, señor alcalde? Sí, sí. Arranquemos, entonces, entonces arranquemos con las preguntas, señor alcalde. ¿Quiénes son los amigos? Señor alcalde, por favor. No, señor alcalde. Háblenos de los amigos. Usted habla mucho de la amistad. ¿Quiénes son los amigos? Permítame contextualizar. No, 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 señor. La entrevista, la entrevista la conducimos acá, señor alcalde. Nosotros acá no estamos. Señor alcalde. Señor alcalde. Señor alcalde. No, señor alcalde. Yo le voy a pedir un favor. Respondamos las preguntas. ¿De qué amigos estamos hablando? Bueno, mire, mi lema es Ricardo Gómez, alcalde, amigos. Fue mi lema de campaña. ¿Sí? Yo no estoy dando nombres en absoluto aquí, en esta situación. Y le digo que cuando hablamos de sorteo, cuando usted lo plantea de esa manera, estamos hablando de los sorteos. Señor alcalde, le pregunté sobre los amigos. Señor alcalde, le pregunté sobre los amigos. Si tenemos un gobernador amigo, él también aporta aquí. ¿Quién es un gobernador amigo? Obvio, yo digo, de todo este trabajo, como cualquiera lo puede hacer, podrá hacerlo con mucho más fácil si los proyectos se hacen con gente amiga. Nunca soy explícito en decir, hay que votar por este o hay que votar por el otro. Porque es que no hay necesidad de ser explícito. Para que el proyecto pueda seguir. No hay necesidad de ser explícito, señor alcalde, para cometer una irregularidad como la que a todas luces se está cometiendo. ¿Qué gobernador amigo o qué candidato amigo podría garantizar que esto tenga un mejor futuro y que también aporte? Esto llegará sea con quien sea el ganador. No, usted no dijo eso. Simplemente que hay que hacer el lobby con amigos. Usted no dijo eso, señor alcalde. Usted dijo un amigo. ¿O quiere que le repita el audio? ¿Y hablamos del audio? No, no, ya lo repetimos. No, entonces se lo repito otra vez, señor alcalde, para que lo podamos desmenuzar. Hágale. Es el audio tres, ¿no es cierto? Vamos con el audio tres y Paola ya vamos con usted. Perdóneme. Audio tres. Hablemos de amigos, alcalde. Bueno, había pensado que... Y algo que es como lo más a veces engorroso de esto y es que yo les pido y les pido que esto es de amigos. Cuando uno tiene una necesidad de acudir, de los amigos, ¿sí o no? Pues así también nos toca a nosotros. Y tenemos amigos y en esta época nosotros no podemos entrar directamente a decirles a ustedes. ¿Cómo es la vuelta? Porque nos ponemos en problemas, pero esto es de amigos, tanto a nivel del municipio como a nivel del... A ver, alcalde, nosotros no podemos aquí entrar y decirles cómo es la vuelta, pero ustedes saben. ¿Cómo es la vuelta, alcalde? Mira, mira, Juan Pablo, mira, mira lo siguiente. ¿Cómo es la vuelta, alcalde? Aquí se está haciendo ver que nosotros estamos entregando los otros a cambio de votos. Este es un proceso que viene desde hace más de dos años atrás. Alcalde, ¿cómo es la vuelta? Nosotros hemos comprado aquí la zona de expansión. Alcalde, ¿me escucha? Alcalde, ¿usted me está escuchando? Señor. ¿Cómo es la vuelta? Nosotros no podemos entrar a decirles cómo es la vuelta, pero ustedes saben. ¿Qué saben? Mira, yo no puedo ser más, es decir, más explícito porque sencillamente yo no puedo recomendar ni meterme a recomendar políticos. Yo estoy aquí sencillamente aclarando una situación como cuando usted está en una charla de amigos. En una charla de amigos uno puede decir cualquier situación y yo no estoy allí en un discurso político. Estoy en una charla de amigos porque las personas que están allí en ese recinto, en mi despacho, son personas conocidas, las amigas que han venido participando ya de tres reuniones generales convocadas por todos los medios radiales, por las redes sociales, han venido ya participando de todo el proceso de asignación de esos. Primero era construcción de vivienda de interés social, mi casa ya, en vista de que no fue posible poder acceder a través de los créditos bancarios, porque solamente mi casa ya da a los beneficiarios solamente entre el 30 y 40 por ciento del valor de los subsidios. Alcalde, permítame un momento y disculpe lo interrumpo ahí porque es que eso que usted nos está diciendo es más grave que lo anterior. O sea, cómo así que esto es una reunión en su despacho con solo amigos, entonces usted está regalando los lotes del municipio a sus amigos y además porque en esta reunión participa una persona que hace parte de la campaña de un candidato a la alcaldía, que es la señora Milena. Discúlpame, pero me estás interpretando mal. Es convocatoria. Yo hago una convocatoria en la que han participado en tres reuniones grandes que se han hecho en el Teatro Municipal, donde han participado más de 200 personas en estas reuniones donde se ha socializado el proyecto, inclusive de manera inicial con los constructores que iban a hacer el proyecto, que por razones de que el banco no financió el saldo del subsidio, del valor de la vivienda, no fue posible acceder por ese lado. Pero hoy tenemos nosotros disponibles. Mire, este es un proyecto que forma parte de nuestro plan de desarrollo. Allí hay ya un trabajo hecho no por planeación nacional, como lo dijo ayer Juan Pablo Calvás, es por planeación municipal. Nosotros venimos trabajando allí ya en levantamientos topográficos. Pero alcalde, pero explíquenos, por favor, por qué estaba una persona de la campaña, dos personas de la campaña del candidato Oscar Muñoz. Y ahorita se está diciendo, ¿no? Porque primero dijo que si era con amigos y ahora dijo que era una convocatoria abierta. Entonces, alcalde, o estaba en la reunión con amigos o era una convocatoria abierta. Entiéndame que esto no es de hoy. Esto viene de un proceso de más de dos años. Viene en un proceso de más de dos años. Y ustedes lo pueden comprobar porque allí en el informe que entregué están el registro fotográfico de las reuniones que hemos venido sosteniendo con los posibles beneficiarios de estas viviendas. Como no fue posible hacerlo por mi casa ya dado a que el banco no le va a prestar a la gente que no tiene con nuestro municipio, acá no, es decir, es un municipio donde no tenemos sino una sola zona de expansión que fue la que el municipio adquirió para poder desarrollar este proyecto inicialmente con viviendas. Pero, en vista de esta situación, los mismos beneficiarios solicitaron que se entregara el lote. Aquí, los que han venido desde el principio están hasta el final. Nosotros no hemos llamado, venga el que quiera el lote, le vamos. No, son la gente que viene con la base de datos desde el principio. Alcalde, nuevamente le pregunto por qué hay dos personas de la campaña ahí y además, entonces, si es así, es un programa que viene hace dos años y todo lo que usted nos está diciendo, ¿por qué es importante que la gente vote ahí? ¿Por qué es importante que quienes participen en el sorteo sean quienes voten ahí en el municipio? No, es que era, pasa esta situación que ya se me había presentado. Llegaron varias familias a postularse, sin embargo, no eran de San Pablo. Y uno de los requisitos es que sea de San Pablo y que esté dentro del casco urbano. Yo acá he hecho cualquier cantidad de proyectos de vivienda, interés social, urbano y rural. Entonces, así se nos han metido varias familias que no son de San Pablo, sino son del Cauca. En la primera evaluación que se hace, salieron varias familias que quisieron aprovechar la oportunidad para esto. Es que el lío es la expresión, porque usted dice que estén aquí, no sé, empadronados, que estén censados aquí. Pero es que, escúchese a sí mismo, por favor. Verán, una cosita que debe ser muy sincera, es lo siguiente. Ya se subió un paquete de autorizaciones al sistema y ya arrojó que una señora vote. Entonces, no hay caso. Entonces, necesitamos gente que vote acá. Silencio, ayúdame. Recuérdeme quién es Roger González, que era la voz que estábamos oyendo ahí. Sí, es una persona que también estaba en la reunión, Juan Pablo, que dicen de la alcaldía que no trabaja en la alcaldía y no sabemos por qué está ahí con el alcalde entregando bolotes y advirtiendo que tienen que votar ahí. Estando en la reunión, alcalde, si este señor utiliza la expresión, necesitamos gente que vote acá, ¿usted por qué no salió a decirle no, 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 no me hable aquí de votos? ¿Por qué no lo interrumpe? ¿Por qué usted deja que el señor Roger así hable de esa manera en frente suyo, no? Podemos hablar que hubieron tres reuniones, no fue solamente esa, fueron tres reuniones. En esa la persona que me grabó hábilmente llegó a plantearme esta situación, la persona que estuvo al lado mío y que estaba grabándome precisamente en ese momento. Yo he tratado de ser imparcial en esto, nosotros, ya le digo, el sorteo nosotros no lo hemos hecho para meter familias, es para distribuirlas que ya están porque no tenemos más. Pero es que yo no le pregunté eso, alcalde, otra vez, alcalde, alcalde, pero es que yo no le pregunté eso. Le pregunté sobre lo que dijo ese señor Roger que estaba también al lado suyo y él dijo que necesitaba gente que votara ahí, y usted no reviró, usted no dijo, oiga, no diga eso, esto no es un tema de votos, ¿por qué no digo nada, alcalde? Son reuniones a puertas abiertas, yo... No, no, por supuesto, pero es que... Son reuniones a puertas abiertas, por supuesto, pero ¿por qué? Uno puede intervenir otro. Pero usted tiene también derecho a corregir si está equivocado. Y el señor claramente dijo, necesitamos gente que vote acá. Y el señor está... O me equivoco, o estoy oyendo mal. No, sí, sí, mire, yo lo hice inclusive, esa fue la última reunión. En las primeras no permití que nadie hablara de política, en la primera. Y hablamos, ¿y por qué? La última sí, qué bueno. Estoy seguro que también me los mandaron a grabar. Esos no salieron porque esos sí no tenían ninguna información de nada, ni que fuera una información sesgada. Pero yo le quiero decir aquí, Juan Pablo, y aprovecho esta oportunidad, le digo, no es el primer proyecto, esta es mi tercera alcaldía en la cual yo me he desempeñado en el municipio de San Pablo y jamás he tenido problemas de este estilo. Y he hecho proyectos a nivel urbano y a nivel rural de vivienda, que es lo que le hemos puesto más empuje. Nosotros tenemos hoy más de 200 familias sin hogares, sin arrendamiento y sin trabajo. Claro, son familias alcaldes, son familias, son familias alcaldes. Allí hay gente de los cinco candidatos que hoy están vigentes acá en San Pablo. Son personas que necesitan vivienda, alcalde. Usted mismo lo está diciendo. Ahora usted está diciendo que son reuniones de puertas abiertas. Entonces, ¿por qué en esos audios dice, mantengan la reserva? Y déjeme que le insista. En la primera... ¿Cuándo? Espéreme, alcalde. Cuando usted decía que era para hacer una vuelta, dice que si... Ustedes saben cómo se hace la vuelta porque nos metemos en problemas. ¿En qué problemas se pueden meter? Es sencillo, claro, y entiéndalo de esta manera. En época de política todo el mundo se vuelve susceptible o nos volvemos susceptibles y los chismes corren mucho más rápido que cualquier otra noticia. Entonces, lo que se diga acá inmediatamente, yo estaba seguro que me iban a decir que es que el alcalde está... lo que está pasando en este momento. ¿Sí? Eso es lo que está pasando, pero ya lo que yo puedo estar seguro y tranquilo y que no he cometido ningún ilícito ni estoy coaccionando a ninguno de los beneficiarios de las familias porque al principio, esa parte del audio no se la mostraron a ustedes, pero al principio de la reunión las hice presentar a cada una de las familias beneficiarias para saber de dónde venían, cuántos hijos tenían y cuál era el problema que tenían de vivienda. ¿Sí? Porque si bien es cierto, estaban dentro de la base de datos, yo no las conocía a todas. Y empecé a... Y les dije, mire, este es un proyecto que no tiene color político y por eso en alguna de las partes alguien de los que interviene dice aquí hay de diferentes colores. ¿Sí? Ahí puede haber los azules, los rojos, etcétera. O sea, no ha habido jamás en mi vida ninguna situación como esta que hoy se presenta que fue, mire, para hacer este audio pagaron tres millones de pesos. Las personas que me mandaron y son personas. ¿Quién pagó? ¿Quién pagó, alcalde? Las personas que enviaron son unos exfuncionarios de la alcaldía municipal a los cuales yo les hice un debate. ¿Y a quién le pagaron? No entiendo. ¿Cómo así gravísimo? Mire, eso no le puedo decir porque a mí no me consta. O sea, yo tengo información sencillamente. Pero ¿cómo así? O sea, alcalde. O sea, un segundo, alcalde. ¿Usted está diciendo que alguien pagó tres millones de pesos pero no le consta? Sí, señor. ¿Eso no le parece? Es una afirmación lo suficientemente grave y delicada como para... Lo tenía advertido hace cinco o seis días atrás. Entonces me decían al alcalde que te da cuidado que lo están grabando, que pagan tres millones de pesos para quien lo grabe a usted. Esa es la información que yo tenía. Ah, o sea, usted lo que está diciendo es que pagaron a alguien por grabar. Pero eso no le quita nada a la grabación, ¿o sí, alcalde? No, no, obvio que no, obvio que no. Y yo no estoy... O sea, usted sigue diciendo lo mismo. O sea, la grabación es fidedigna. Si es nudo, ¿no? Juan Pablo, discúlpame un ratito, sería bueno... Es decir, yo aquí tengo una información, una trazabilidad desde que yo ingresé. Está dentro de nuestro plan de desarrollo, el lote lo compramos en la única zona de expansión que tiene el municipio y que está dentro del esquema de ordenamiento territorial. Allí salen inicialmente ciento veintiséis lotes, de los cuales, óigame bien, se están beneficiando allí varias asociaciones que se habían conformado inicialmente para sacar vivienda y que nunca lo habían logrado. Ya habían ido a más de veinticinco años y aquí los logramos meter de primeros. Y nunca lo pueden decir y podemos sacar las pruebas que jamás de la vida los he condicionado para que tengan que votar. Ni siquiera a mis trabajadores, Juan Pablo, yo, a mis trabajadores les exijo que voten. Y mi personal de la alcaldía está dividido. Unos están con otros, otros están con otros. Hay algo que yo no entiendo. Y lo pueden decir tranquilamente. Hay algo que yo no entiendo. En el reporte que nos hizo ayer Paola, en donde pues la respuesta que tuvimos en ese momento era esta publicación suya en sus redes sociales, pues usted escribió lo siguiente. El respeto a las libertades para elegir y ser elegido es sagrada. Mi talante como alcalde municipal decía, ha sido siempre hacerle honor este principio. Es tanto el respeto que tan siquiera las personas que ahora ahora conmigo les he insinuado la obligación para apoyar a algún candidato, y menos lo haría cuando seleccionar familias para beneficiar con un lote de vivienda, de interés social, proceso que se hará siempre con un criterio altruista. Pero más abajo dice usted lo siguiente. Dice, se pueden publicar todos los audios editados que ponen en tela de juicio mi honorabilidad y mi prestigio. Alcalde, usted acaba de reconocer que no hay edición en los audios, sino que pagaron para que alguien los consiguiera. Entonces no entiendo. El alcalde de hace dos días tenía unos audios editados. El alcalde de hoy dice que esos audios fue que pagaron para que los consiguieran. ¿Cuál es la verdad? ¿Los editaron o los consiguieron genuinamente en una reunión y usted no sabía que lo estaban grabando? No, sí, los consiguieron genuinamente. Yo hablo de edición donde se recortan las cosas importantes y que dan las pautas de la reunión. Eso no aparece en ese audio. Pero perdóneme. Pero es que hasta el momento de las partes importantes usted no nos ha querido responder. Por ejemplo, lo del gobernador Amigo. ¿Quién es el gobernador Amigo? No, yo hablo a nivel general. El alcalde Amigo, La Vuelta. Ustedes saben cómo es La Vuelta. Si yo hubiera querido hacerlo, lo hubiera hecho. Yo hubiera hecho, hay que votar por tal y tal persona. Ajá. ¿Sí? Ajá. En mi alcaldía, en los funcionarios, hay gente que le está ayudando a X o Y candidato a la gobernación. Yo, si yo fuera una persona que hace estas cosas indebidas, yo inicialmente estuviera obligando a mis trabajadores. Yo quiero empezar por allí nomás. Cuando yo hablo de amigos es porque todo aquí en este país se consigue con amigos influyentes que estén ayudándonos en la gestión. Usted no va a hacer la gestión con sus enemigos. Usted habla siempre con sus amigos para poder buscar los recursos. Y en eso nos ha ido bien en esta gestión, en el trabajo que hemos hecho, a pesar de tanta adversidad que he tenido durante estos cuatro años. Hemos tenido adversidades inmensas, Juan Pablo. Y sin embargo, en este pedacito es donde más se concentran. Y yo me gustaría que ustedes conocieran todos los logros que hemos tenido durante esta administración, que han sido grandes. Y que los estamos ahorita exponiendo y eso genera escozor y eso genera celos de parte de las personas que enviaron ese video, que son las verdaderamente corruptas. Y ya les voy a indicar por qué son corruptas estas personas con las que enviaron estos audios y que han participado de todo este proceso. Porque allí hay un nivel de corrupción supremamente grande que la gente no lo conoce, pero que a raíz de esto ya tendremos la oportunidad. Y si gusta, les voy a enviando que las personas que enviaron esta información están involucradas en problemas ya penales de robo y de destrucción del edad público. Sí, alcalde, los audios definitivamente son muy claros y usted no ha podido explicarnos todas las cosas que se escuchan, que además es su voz. Usted es el que está advirtiendo varias irregularidades y las autoridades en las que deban investigar pues si aquí usted cometió un delito o no. Hay, por supuesto, una denuncia que usted está haciendo por corrupción de otras personas y le vamos a recibir todas las pruebas y todo lo que nos quiera contar, por supuesto que sí, pero por favor responda a los cuestionamientos puntualmente porque es que son muchas cosas que usted dice en estos audios y que no nos ha podido entregar la explicación correspondiente. Yo del Consejo Municipal. Alcalde, escúcheme por favor, hay un tema que ya con esto quiero finalizar y es que usted, esos lotes que está ofreciendo pues están ubicados en un terreno que no es apto para construcción de vivienda porque usted está ofreciendo esto si no se puede. Usted es el alcalde, ¿cómo no va a saber dónde se puede y dónde no? Pero mire, tiene estudio de suelos, tiene estudio topográfico, tiene todos los estudios porque, como le dije inicialmente, este lote iba a participar del proyecto Mi Casa Ya y usted no puede meter, inclusive, mire, hemos adelantado aquí las consultorías para acueductos, llevarles agua potable, la consultoría para construcción de alcantarillado, usted no puede empezar a construir una casa si no tiene esos dos servicios y hoy por hoy el municipio tiene un proyecto radicado en el Ministerio de Vivienda para construcción de alcantarillado fase dos, donde está incluida la zona de expansión, donde está contratado ya y por entregarse la consultoría de la construcción del acueducto de la zona de expansión también. Entonces, no es un proyecto que salió de la noche a la mañana, en el EOT está perfectamente expreso, que era la zona de expansión urbana, donde además de viviendas también hay áreas de recreación y deporte, hay áreas de recreación y deporte, o sea, hay integrado y lo que faltaba por organizar legalmente de acuerdo al EOT y de acuerdo a lo que solicita o exige el Ministerio de Vivienda, nosotros lo hicimos a través de un acto, de un acuerdo realizado a través del Consejo Municipal en el año dos mil veintiuno. O sea, todo está en los papeles, si usted puede verificar, esto no me lo he inventado yo, los estudios los han hecho. Sí, alcalde, pues lo importante es que no se juegue aquí con las ilusiones de la gente, vamos a quedar muy pendientes, alcalde, de esas pruebas de la denuncia que usted nos está haciendo para que por favor nos las envíe. Con mucho gusto, hoy mismo se las hago llegar para que ustedes se den cuenta la calidad de personas que están aquí involucradas en esos audios, ¿sí? Sí, claro que sí, alcalde, muchísimas gracias y pues ya lo decíamos, Juan Pablo, serán las autoridades las encargadas de definir, investigar estas preguntas irregularidades porque el alcalde no responde nada, ojalá las autoridades sí, ojalá alguien haga algo y importante también, Juan Pablo, porque si las autoridades no hacen nada, la gente sí lo puede hacer a la hora de votar, entonces es importante recordar quién es la persona que aparentemente pues está apoyando al alcalde a cambio de estos lotes, es esta foto que vamos a ver del candidato a la alcaldía de San Pablo, el señor Óscar Muñoz, Juan Pablo que no tiene un partido, sino que está apoyado por un movimiento de varias organizaciones y pues esta es la persona que, para que ustedes sepan quién está detrás, y esta es la persona que el alcalde estaría apoyando. No en vano, el alcalde decía que es que esto no tenía partido, pues, el candidato tampoco.